Hola, soy Regina Iné, y estas son las preguntas de San Valentín. ¿Cuál es el date más raro que has tenido? Una vez fui a comer con un chico, y en medio de la cita estaba sacándose el perfume. Y se echaba, y yo así de, ¿qué está haciendo? Esa fue mi date más raro. ¿Apodos que te han dicho tus novios? Flaca, guapa, hermosa, mi amor. Describe a tu chico ideal. Creo que el chico ideal es el que se sienta cómodo cuando está contigo. No me importa todo lo demás. Mientras sea él, todo está perfecto. Que sea relajado, que fluya. ¿Cómo sería tu cita perfecta? Me gusta mucho el campo, la naturaleza, algo así. Me encantaría. Una buena comida, y a lo mejor ver movies. No sé, estaría súper padre. ¿Cuál sería el outfit perfecto para tu date? Posiblemente... Este. Me gusta, sí. El que me sienta cómoda. Podría ser un vestido, algo... sensual. ¿Cómo fue tu primer beso? Mi primer beso lo di cuando tenía 18 años. Fue con mi primer novio, y fue en un parque. La verdad es que no tenía mucha experiencia, pero ese fue mi primer beso. Y estas fueron las preguntas de San Valentín. Nos vemos. ¡Chau! 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 Gracias.